¿Crees que sea posible que yo sea el padre de tu hija? ¿Qué? ¿Sabes qué? Ni siquiera se me había ocurrido pensarlo. No, no y no. Pues tal vez deberías pensarlo. No, ¿sabes qué? No quiero ni imaginármelo, ¿sí? Lo entiendo, Julieta, pero me parece que lo mejor sería considerar esa posibilidad. ¿Y por qué le hubiera gustado que yo fuera su hija? Bueno, no sé, es que la investigación va muy lenta y mucho tiempo. Una forma de decir así, tal vez. Ya veo. La verdad es que tengo la esperanza, Frela, de que cuando la encontremos mi hija sea una persona tan linda y tan pura como tú. Señor Santino, si tienes sus genes, esa ragacha va a ser una persona muy vela. Es por dentro, es por fuera. Ojalá. Es claro que sí. Frela, yo quería preguntarte también algo. ¿Cómo funciona aquí el tema de donaciones de órganos? Yo me gustaría notarme ser una posibilidad para tu hermana. Señor Santino, yo le agradezco con con tuta el alma, mano es necesario. No, 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 pues, o sea, nadie tiene asegurada la vida. Es el caso de de su jefe de seguridad que falleció sin dar aviso, ¿no? Sí, sí. La vida nos depara muchas sorpresas, buenas y malas, pero... Si llegara a pasarme algo, Frela, de verdad, yo quisiera servir para alguien, ¿sabes? Y si ese alguien puede ser tu hermana, pues mucho mejor. Ella merece vivir. Gracias a mí, señor Santino. Es usted una muy buena persona. ¿Y si sabía? Ma, usted es un sole. Vení, pues, señor Santino. Permítame abrazar. Y mil gracias per tutto. Sí, de nada. Gracias. De nada, Frela. Ay, ¿de verdad crees que tengo tan mal gusto como para andar con Dante? Por favor, Eloisa. Pues, conversaban mucho. Él te cuidaba con especial atención. A mí siempre me pareció que eran muy cercanos. Para mí Dante solo era un sapo y reventó como tal. ¿Y estás segura que no lo ayudaste a reventar? Ay, no, no me confundas con Máximo. Yo no soy una asesina ni una basura como él. Pero eres una mujer y yo no vería mal que hubieras tenido algo con Dante. Digo, pues, siempre has estado sola. Nunca tuve novios porque tú y Máximo siempre se encargaron de margarme la vida. Ay, por favor. Ahora nos vas a culpar de eso. Tú elegiste tu destino. Insisto. Yo entendería fácilmente que entre tú y Dante haya nacido algo más que una amistad. Pues, no nació nada. Así es que déjame en paz y retírate, por favor. muy pronto también te vas a retirar de mi rancho. Es que ve juntando tus cositas. Nada más te voy a decir una cosa. Deseo con el alma que no hayas cometido una tontería, Federica. De veras lo deseo. vieja de crepita. Aitana, tenemos que vernos, es urgente. Cada día es más difícil no quebrarme. Estar sonriendo y tenerle que decir a Ayala que todo va a estar bien. Sí, no es nada fácil por lo que estás pasando, Gael. Y créeme, yo haría cualquier cosa por quitarte un poco de peso de encima. Te lo agradezco mucho, pa. a veces es tanto estrés, es tanta presión que no sé si voy a soportar. Sí, vas a soportarlo. Porque uno siempre encuentra valor y fuerza cuando piensa en las personas que ama. ¿Tú crees? Claro. Así fue como te encontré. Confiando, insistiendo. Nunca me rendí porque sabía que valías la pena. Yo me siento muy afortunado de que me encontraras, papá. Te conozco de hace poco, pero ya siento una conexión muy fuerte. Nunca me había pasado con nadie y te lo agradezco mucho. A mí me ha pasado igual, hijo. Por eso he estado pensando en algo y... ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Puedes decirme lo que tú quieras. Gael, me gustaría mucho que... que llevaras mi apellido. Bueno, señor, le vengo a presentar mi reporte de seguridad. Es decir, tenemos 22 elementos de seguridad que cubren dos turnos, un turno en de día y otro turno de noche. por favor, ¿sí? Sí, señor. Sí, gracias. Le decía, contamos con 22 elementos de seguridad que cubren dos turnos, de tal modo que siempre hay al menos 10 elementos de día y 10 elementos de noche. más aparte los perros entrenados que son seis comen mucho pero son seis y por supuesto las cámaras de seguridad y el sistema del circuito cerrado que Dante instaló en la casa y siempre están vigilando casi todo el perímetro del rancho. Fidel, ¿tú crees que con esto sea suficiente para que podamos estar seguros aquí en el rancho? Ay, Pedro. Mira, la verdad es que como nuevo me estoy dando cuenta que Dante tenía muy bien controlado todo esto. Pero aunque su equipo de seguridad aceptó muy bien el cambio me he dado cuenta que... ¿De qué, Fidel? ¿Qué pasó? Pues a mí me parece que hay que reubicar las cámaras de seguridad, Pedro. Por alguna razón que no alcanzo a entender Dante dejó algunos puntos ciegos. ¿Puntos ciegos? Sí. Qué extraño, ¿no? Bueno, él me comentó en alguna ocasión que tenía pues cubierto cada centímetro del rancho, entonces... Pues... se le pasaron algunos puntos, Pedro. Y... además algunas de las cámaras están viejas y me gustaría darles mantenimiento. Por supuesto. Lo que tengas que hacer, Fidel. Sí, señor. Trataré de hacerlo lo más rápido posible, pero estaremos por un breve periodo con las cámaras apagadas. No te preocupes. Con permiso. Fidel, Fidel, por favor. Tranquilo. Yo te... Sí, pero... No sé cómo agradecerte todo lo que haces por nosotros. Y estoy seguro que harás un gran trabajo como nuevo jefe en la seguridad. Y yo te agradezco mucho la confianza que depositaste en mí, Pedro. Sobre todo en tratándose de tu familia y de tu señora esposa. ¿Y cómo no le iba a ser? Eres como mi padre. No hay nadie mejor que tú para este puesto. Gracias, claro. Es un mensaje de acuerdo. Debo ir con el tenente. ¿Quieres que saque la camioneta? ¿Dónde está Osvaldo, por favor? Dile que se vaya a la empresa. Sí. Que es muy importante. ¿Qué pasó? El plan que tenemos para salvar la empresa no está funcionando. Voy por la camioneta y ahorita... Jidel, Jidel, yo voy, tranquilo. A los dos, ¿serio? ¿Usted sabe si ella quedó como alguna secuela por el accidente? ¿Cuánto tiempo estuvo en el hospital? Lo único que sí es que tuvo una herida en la cabeza, cerca de la oreja. ¿Fiorela? Ay. Señora Julieta, discúlpeme, ni siquiera la escuché entrar. ¿Y qué, Nochecita? Bueno, es que quería hablar con Sergio y me dijeron que estaba aquí con el señor Sergio. No, no, no está. Sí, Aurela. Discúlpeme que te pregunte, pero... ¿por qué tienes esa cicatriz detrás de tu oreja? ¿Cómo te la hiciste? Ah. Es... Emma, ¿cómo la vio? Ahorita la vio. Es una cicatriz que me hice... Emma, cuando era pequeña. No recuerdo. ¿Estás segura de eso? Sí. Bueno, mis papás me contaron que... que no sé, que me la hice montando un triciclo. No sé, yo no recuerdo. Perdón, perdón, Fiora, pero voy a buscar a Sergio. Con permiso. Dios mío. La señora Julieta cada día está más... loca. ¿Por qué todo el mundo en esta casa está loco? Aquí están los documentos que me pidió el señor. Gracias, Marica. Carmen. ¿Cómo van las cosas? Nada resultó como lo planeamos. Siguen cayendo las acciones. Señor, cualquier cosa que suceda sabe que cuenta conmigo. Sí, Marica, muchas gracias. A usted, con permiso. Carmen, me quedo un cappuccino con frijita, por favor. Pedro. ¿Y qué pasa? Mira, chécate esta maravilla que te presento a mi hijo. Mira, chica. Ya sé que es extraño. Apenas mide dos centímetros, ¿lo puedes creer? Esta, esta, esta cosita que se ve aquí es la columna vertebral. Me alegro mucho por ti y por Sonia. Mucho bella. te lo agradezco. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no te veo tan alegre como dices? Lo siento, pero se oigo preocupado por la situación de Acor. No puedo evitarla. Tranquilízate. Hay cosas más importantes en la vida por la que sí vale la pena preocuparse. me gusta tu nueva actitud. A mí también. Y ¿sabes qué? Tengo unas nuevas ideas que podemos aterrizar para salir de la crisis por la que estamos atravesando. A ver, te escucho. qué bueno que aceptaste venir. Dijiste que era importante. Más importante de lo que yo quisiera aceptar. A ver, ¿qué es lo que pasa, Sergio? Y ¿sabes qué? Lo que sea, dímelo ya y sin rodeos porque estoy haciendo un gran esfuerzo para estar aquí cerca de ti y verte a los ojos, ¿sí? Entiendo que ahora me odies. Te estoy pidiendo que vayas al grano. Está bien. ¿Crees que sea posible que yo sea el padre de tu hija? ¿Qué? ¿Sabes qué? Ni siquiera se me había ocurrido pensarlo. No, no y no. Pues tal vez deberías pensarlo. No, ¿sabes qué? No quiero ni imaginármelo, ¿sí? Lo entiendo, Julieta, pero me parece que lo mejor sería considerar esa posibilidad porque recuerdo que esa noche no me protegí. ¡Cállate! ¡Cállate, imbécil! Eres un ringer, eres un estúpido. Lo más bien que he conocido en mi vida. Lo que me hiciste hace 25 años hace que me arrepienta de haberte conocido, Sergio. no me compliments ni eso. ¡Cállate! 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 Gracias.